Muchísimas gracias. Sea bienvenido, señor Marquín. Muchas gracias. Si me apoya con la presentación. Excelente. Buenas tardes, presidenta, distinguidos miembros, expertos de MISICIC, panelistas, señoras y señores todos. Mi nombre es Javier Marquín, soy el director general de contrataciones públicas de Panamá. Me gustaría iniciar indicando que esta nueva administración tomó posesión el 1 de julio del 2024 y estamos comprometidos a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas y demás entidades del Estado en salvaguardar los intereses del país en una lucha frontal contra la corrupción y como parte de la solución nos acompañan las contrataciones abiertas. Procedo a detallar las herramientas de datos abiertos utilizadas para luchar contra la corrupción y aquellas que esperamos implementar en esta nueva administración para mejorar en materia de transparencia y rendición de cuentas. La primera diapositiva muestra una de las primeras herramientas que mantenemos nuestro portal de Panamá Compras, la cual se encuentra en este momento en una fase de migración de versión 2 a versión 3. Esta nueva versión, una vez culminemos su implementación a mitad del 2025, esperamos contar con nuevas características que permitan registrar digitalmente todas las acciones dentro de cada proceso de adquisición y acto público, como las acciones de reclamo, de impugnación, solicitudes de procedimiento excepcional y adicionalmente se incluirán procesos nuevos como de licitación en subasta en reversa. Todo esto brindará a la ciudadanía la trazabilidad completa del proceso de adquisición desde su planeación, licitación, adjudicación, contratación y ejecución. Permitirá el registro digital de la información con buena calidad en distintos formatos establecidos ya por estándares internacionales que puede ser transformada y utilizada para estadística en el tiempo. La siguiente diapositiva. La segunda herramienta que mantenemos en nuestras plataformas digitales es el Observatorio Digital de Compras Públicas llamado Panamá Compra en Cifras, siendo este nuestro primer portal de datos abiertos en Panamá. Brinda toda la data de actos públicos adjudicados con filtros que permiten a los usuarios buscar fácilmente la información que requieran de estos por tipo de proceso, por fecha, desde el año 2006, a los corrientes, ubicación geográfica e incluye igualmente la data de gobiernos locales. La siguiente diapositiva. La siguiente plataforma que mantenemos como herramienta es Panamá en Obras, la cual está entrelazada con los actos públicos de Panamá Compra. Todo lo que tenga que ver con las obras del Estado, independientemente del proceso de adquisición, se encuentra en dicho portal y es alimentada con la data generada por cada una de las entidades licitantes. El reto siempre está en la actualización de la información por parte de la entidad licitante, ya sea por el recurso limitado o bien la ausencia del mismo para dicha labor. Hoy día no existe una penalidad por no actualizarla más que la sanción moral, presión de los medios de comunicación y, consecuentemente, el llamado a atención al funcionario encargado de mantenerla actualizada. Por último, y a pesar de que no se encuentra entre las diapositivas, de la presentación, pero considero valioso mencionar, es la biblioteca virtual, que recopila digitalmente todos los pronunciamientos de la dirección de jurídico, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, y actualmente mantenemos el interés de poder igualmente incluir fallos del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas para que sea un único sitio que maneje dichos fallos, jurisprudencia y criterios en materia de contrataciones públicas para la referencia fácil de los interesados. Anteriormente las consultas jurídicas no se cargaban al sistema, ahora sí estamos realizando dicha labor para que sea accesible de un solo lugar y de fácil acceso a todos los usuarios. Es valioso destacar la eliminación de la discrecionalidad de las comisiones verificadoras y evaluadoras de los actos públicos. Recibidas las ofertas hoy día, anteriormente, disculpen, se conformaban las comisiones sin un sistema adecuado para garantizar la imparcialidad de dichas comisiones. Ahora es un balotaje en el sistema de Panamá Compras que aleatoriamente propone de una base de datos de 11.000 funcionarios a nivel de Estado, mejorando la imparcialidad de la conformación de esta. El reto actualmente es actualizar dicha base de 11.000 funcionarios con cada entidad, ya que pues los mismos puede ser que no estén laborando en las entidades o se hayan mudado geográficamente de donde están ubicados. Otros aspectos en los cuales la Dirección de Contrataciones Públicas ha trabajado para luchar contra la corrupción, además de la inclusión de contrataciones abiertas, han sido, en materia de eficiencias, los documentos estandarizados para facilitar y manejar los procesos de contrataciones públicas. ¿La siguiente diapositiva? La Dirección General de Contrataciones Públicas igualmente mantiene certificaciones ISO 9001 de gestión de calidad y 37001 antisoborno en algunas direcciones. Sin embargo, queremos ampliarlo a toda la institución. En nuestro proceso de modernización nos encontramos trabajando en la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas para hacerla más ágil, eficiente, transparente, con capacidad de trazabilidad, causar ahorros al Estado, promover mayor competencia, entre otros beneficios al país. Igualmente, trabajamos en un portal validador de la fianza de propuestas, de garantías de oferta, como se le llama en otros países, para lograr que el 100% de las propuestas sean presentadas electrónicamente. Hoy día, el 100% de las propuestas se reciben vía electrónica en el 100% de los actos públicos que son digitales. Igualmente, en nuestra plataforma ofrecemos el centro de capacitación virtual para la profesionalización de todos los usuarios de la plataforma de Panamá Compras y se encuentra habilitado en línea de manera gratuita. Adicionalmente, tenemos la herramienta de cotización en línea implementada en el 2020 durante pandemia para las compras menores de 10.000 balboas. Anteriormente, estas no eran visibles. Era una comunicación directa entre el jefe de compras y las empresas de su conocimiento. Ahora es público, visible, ofreciendo promedio de 10 cotizaciones y mayor competencia a un menor precio, causando ahorros de beneficio al país. Esta mañana pude escuchar a Chile y a República Dominicana en cuanto a inteligencia artificial y, de hecho, nosotros mantenemos en nuestro roadmap del 2025 la aplicación de la inteligencia artificial en contrataciones públicas para distintas aplicaciones en aras de modernizar los procesos. Ah, la siguiente, esa misma. No me cambia. A corto plazo, la actualización e inclusión de los sitios web de la Dirección General de Contracciones Públicas, implementando una mejora visual y práctica para que el ciudadano y las instituciones que tengan a su alcance la información que requieran. Mantenemos varias plataformas y queremos que desde la página principal se pueda tener acceso a cada una de ellas. A mediano plazo, realizaremos el compendio de las informaciones que existen en diversos sitios web para evitar la dualidad de gasto estatal y que la población con un solo acceso pueda tener la información que requiera a su disposición. Estaremos revisando la información desplegada en ellas y, de ser aplicable, reestructurarla para evitar la dualidad de la información. A largo plazo, mantener la confianza de los usuarios en el sistema de compras públicas, solicitando y dando seguimiento a los planes anuales de compras públicas para que los proyectos incluidos en los mismos sean parte, a su vez, del presupuesto institucional y verificar que las compras institucionales estén encaminadas al cumplimiento del plan anual de compras de cada institución, siempre respetando las excepciones conceptuadas en la ley, lo cual permitirá mayor transparencia en los proyectos de las entidades y que no sean catalogados de improvisados, sino que ya cuenten como parte de su plan estratégico del quinquenio. Lo anterior y otros aspectos que deben acompañar las contrataciones públicas para lograr la mayor transparencia debe contarse con la voluntad política de hacer lo correcto y mejorar las estructuras. Verdadero control de fiscalización de los poderes del Estado, que la carrera judicial sean los jueces y magistrados de trayectoria y no de nexos políticos, en época electoral que se guíe y se informa a la población de cómo votamos y por quién votamos. Debe ser a conciencia dichos votos. Espacios cívicos que coadyuven a la administración trabajando por un mejor país, impulsar leyes que mejoren el entorno de la transparencia, proteger a los denunciantes de actos ilícitos, mejorar el estándar de la información pública, entre muchas otras que no nos van a alcanzar los 10 minutos de presentación. Y como dije el presidente José Radón Molino en su discurso de toma de posesión, que para bailar tango se necesitan dos, definitivamente refiriéndose tanto al funcionario público como aquel de la empresa privada que se presten para este tipo de actos ilegales. Evidentemente es una responsabilidad de todos un trabajo de país porque podemos contar con las mejores herramientas, leyes, iniciativas, pero si no existe voluntad de los actores, probablemente el estancamiento se alargue. En conclusión, pueden contar con la administración del presidente José Radón Molino como un aliado de la contratación abierta, dispuesta a impulsar la información abierta, accesible y oportuna sobre las contracciones públicas, involucrando a la ciudadanía para mejorar en la eficiencia, efectividad e integridad del sistema público de contratación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al experto de Panamá, señor Javier Marquinez, director general de contrataciones públicas, por la experiencia compartida en el marco de esta sesión especial. A continuación, tendremos la presentación del Estado de Perú, para lo cual queremos saber si se encuentra ya en línea, ya que la misma sería de forma virtual. Me confirman que sí, de tal manera que en este momento el señor experto Jackson Nils Mogrovejo, asesor de la presidencia ejecutiva del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, estará realizando una presentación en esta sesión. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes, distinguidos expertos de MESICIC. Bueno, hoy les traigo algunas de las experiencias y desarrollos implementados en materia de contrataciones abiertas para prevenir la corrupción. Siguiente diapositiva, por favor. Y quiero empezar, digamos, con el sistema electrónico de las contrataciones del Estado. es el principal sistema que tenemos en el Perú para realizar los procesos de contratación a nivel nacional bajo el régimen general de compras públicas. Y, digamos, las mejores prácticas o algunas de estas prácticas que hemos podido implementar es el opuscamiento de datos sensibles que se manejan en transacciones de estos procesos, así como el control y en la gestión de roles y usuarios que tiene el sistema. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, quiero mencionar algunos de los buscadores que permiten transparentar la información que se maneja en este sistema. Y uno de estos es el buscador público del plan anual de contrataciones, que contiene información general de las contrataciones que están programadas por cada una de las entidades del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. El otro es un buscador público de procedimientos. Permite al público en general encontrar información de cualquiera de los procesos de contratación que están siendo convocados o en cualquier etapa del proceso de contratación. Puede encontrar las licitaciones públicas, los concursos públicos, adjudicaciones simplificadas, subasta inversa electrónica, contrataciones directas y entre otros. Siguiente. Otro de los buscadores es el de contratos, que contiene información de los contratos y todas las acciones que se realizan en él en la etapa de ejecución contractual. Podemos encontrar las garantías, adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, entre otras acciones más que realizan las entidades en justamente esta etapa de ejecución contractual. Siguiente, por favor. Otro de los buscadores públicos, también abierto a toda la ciudadanía y público en general, es el cuaderno de obra digital. Este buscador contiene todos los hechos relevantes que ocurren durante la ejecución de una obra. Entonces, el ciudadano puede encontrar desde la apertura del cuaderno de obra hasta los eventos o hechos que pasan diariamente hasta la conclusión y cierre de la obra. Siguiente. Por otro lado, también tenemos el portal de contrataciones abiertas de la compra pública. Bueno, antes de continuar, quería mencionar que el sistema electrónico de contrataciones del Estado también maneja una cantidad de procesos anuales, aproximadamente de 50.000 procesos por año, ¿no? Un monto adjudicado de 50.000, son 14.000 millones de dólares anuales, más o menos, que se manejan en esta plataforma. Ahora sí, continuando con el otro sistema que es también uno de los sistemas importantes que manejamos y que ha sido puesto en producción a finales del 2023, es el portal de contrataciones abiertas de la compra pública. este aplicativo, ya como temprano lo mencionaba Oscar Hernández y Juan Pane también que nos ayudó a implementar este sistema, maneja un modelo universal para la publicación de datos estructurados, un estándar internacional y permite al público en general poder visualizar los datos en cualquier etapa del proceso de contratación, permite también descargar los datos y de manera y bueno, digamos, también permite interactuar con el sistema a través de distintas canales que se han habilitado. Siguiente diapositiva, ahí está, en el gráfico pueden observar que de la base de datos del sistema de contrataciones del Estado hay una transformación que lleva justamente a estos datos con el estándar internacional y estos son puestos o digamos abiertos en esta plataforma, en este portal a través de archivos cbs o xls de excel o json también pueden descargar cualquier usuario y a la vez también pueden usar apis para conectarse y poder usar los datos. Siguiente. Otra de las herramientas que hemos implementado ya desde el 2021 si no me falla la memoria es la ficha única de proveedor. Esta herramienta tiene información relevante acerca de un determinado proveedor digamos contiene información sobre su situación en la superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria tiene información sobre su composición societaria niveles de desempeño que tiene el proveedor experiencia que ha acreditado este ante el registro nacional de proveedores y la que se ha publicado en el sistema electrónico de contrataciones del estado Siguiente por favor una digamos un atributo importante de esta herramienta es que brinda alertas de impedimentos que pueden tener los proveedores para contratar con el estado ¿no? dicha información es digamos procesada y actualizada periódicamente de acuerdo a la disponibilidad de diversas fuentes de información externas en este caso Siguiente en la siguiente diapositiva pueden observar todas las entidades del estado que digamos alimentan esta ficha única del proveedor con diversas digamos diversas fuentes diversos tipos de información ¿no? que permiten digamos esta herramienta procesarla y identificar en el caso que les mencionaba impedimentos como que también mostrar información actualizada acerca del desempeño las certificaciones que tiene el proveedor la experiencia y bueno información legal ¿no? entonces dentro de estas entidades está por poner un ejemplo está la Contraloría General del Estado que nos brinda la información de las declaraciones juradas de todos los funcionarios a nivel nacional este donde pues podemos identificar si es que hay algún tema de conflicto de intereses y demás que están estipulados en la ley el siguiente por favor actualmente venimos trabajando en una implementación que es el nuevo módulo de contrataciones menores o iguales a 8 ITs este aplicativo permite de alguna manera gestionar las contrataciones que son menores a 8 unidades impositivas tributarias este módulo permite registrar difundir los requerimientos y envío automático de invitaciones a todos los proveedores registrados y este visualizar transparentar también estos procesos a través de de la web ¿no? siguiente por favor también se está implementando un buscador público donde el público visualizar por parte de los ciudadanos siguiente por favor finalmente quería mencionar a través de la plataforma nacional de datos abiertos se publican conjunto de datos que son registrados en el sistema electrónico de contrataciones del estado nacional de proveedores están las entidades contratantes los proveedores que están sancionados e inhabilitados las penalidades los planes anuales de contratación de todas las entidades contratantes están las convocatorias de los procesos el listado de ofertantes adjudicaciones contratos valorizaciones de obras registradas cuadernos de obra digital y sus respectivos asientos y bueno finalmente el listado de personas naturales declaradas en la conformación societaria muchas gracias muchísimas gracias al experto de Perú señor Jackson Neil Mogro Bello asesor de la presidencia ejecutiva por compartir con este comité de expertos esta buena experiencia en materia de contrataciones abiertas a continuación pasaremos la palabra al estado de Surinam para que nos presente su si ya la experta de Surinam ya me me aclararon así que pasamos la palabra de forma inmediata a la experta del estado de Uruguay la señora Gabriela Mendiguibel que nos acompaña de forma presencial adelante experta buenas tardes para todos muchas gracias presidenta bueno algunos de los conceptos allí lo que hice fue transcribir el artículo de la convención el artículo de la convención que refiere a la temática que estamos tratando en el día de hoy básicamente esta invitación o este sugerencia de los estados de mantener crear mantener y fortalecer sistemas de contratación para la adquisición de bienes y servicios y la contratación de funcionarios públicos que ya creo que todos conocemos y que son las que inspiran que estemos aquí en esta sesión como también lo vimos en la mañana rápidamente mencionar bueno qué sucede con los actos de corrupción y los volúmenes de dinero que se manejan y por eso la importancia de la regulación y que hay un doble coste que es el económico que supone la cantidad de recursos que se desvían a los efectos de pagar sobornos y a su vez hay un coste moral que es muy importante en cuanto a la confiabilidad en el sistema político luego la ineficiencia la gestión de los fondos públicos lo que genera es un encarecimiento de las inversiones públicas y una disminución en la calidad de esas obras contrataciones y servicios de los cuales se va a disponer allí destacamos la importancia de tres cosas fortalecer las políticas de apertura de la información que venimos hablando desde hoy temprano sobre las contrataciones abiertas atender a los lineamientos internacionales en la materia y adoptar nuevos instrumentos que la verdad que tengo que decir que estoy muy impactada por el tema de la inteligencia artificial y como los estados han presentado cosas muy innovadoras de las cuales he tomado nota porque me parecieron muy interesantes también por mi inexperiencia confieso pero que me pareció muy interesante en relación a las herramientas que podemos tomar para erradicar la corrupción yo ahí anoté los principios rectores de los que voy a hablar ahora que están recogidos en el TOCAF que es un texto ordenado que tenemos en Uruguay que regula el tema de las contrataciones los controles que se efectúan y la contratación pública electrónica de la que también vienen hablando varios de los países allí lo que hice fue rápidamente mencionar cuáles son los organismos y la regulación que tenemos en Uruguay me pareció que era interesante como otros otros estados lo han hecho también destacar cuáles son los órganos rectores en Uruguay tenemos la agencia reguladora de compras estatales desde el año 2008 y el texto ordenado de contabilidad de administración financiera que les mencionaba hoy desde 1997 y que tuvo una actualización en el año 2012 en cuanto a los principios de actuación y contralor determinados por el TOCAF están allí y son básicamente muchos de ellos los que venimos viendo flexibilidad publicidad igualdad de oferentes concurrencia a los procedimientos competitivos transparencia ausencia de ritualismo y informalismo y luego allí yo menciono al RUPE que es el registro único de proveedores del estado que quiere decir esto que aquellos que quieran contratar con el estado van a tener que estar inscriptos en ese registro de manera obligatoria esto ayuda por supuesto a los controles ¿cuáles son los avances en materia de contrataciones abiertas? bueno han existido algunos cambios normativos uno de ellos es la obligatoriedad de la publicación en el sitio web de compras estatales de la información correspondiente a todas las contrataciones de obras bienes y servicios y eso permite uniformizar el régimen de la publicación o sea que todos los organismos estatales tienen la obligatoriedad de publicar en el sitio web de compras estatales nuevas herramientas que brindan mayor transparencia y trazabilidad para las compras como vimos el RUPE el registro único de proveedores del estado convenios marco pregón observatorio apertura electrónica plan aural de compras entre otros que son diversos mecanismos que se utilizan de acuerdo también a la conveniencia para la contratación y algo que escuché en algunos estados es el tema del desempeño del proveedor que me parece que es algo interesante y que permite justamente generar premiar el buen comportamiento o el mal comportamiento de ese proveedor en relación a la contratación pública algunos avances en materia de contrataciones abiertas tenemos el sitio web de compras y contrataciones estatales como les dije hoy allí detallo qué es lo que se publica en ese sitio web entidad contratante objeto de la contratación la especificación sintética lugar y fecha y apertura de las ofertas pliego de condiciones y aclaraciones y modificaciones que recaigan y el pliego de condiciones que lo que hace es justamente establecer criterios predeterminados que hacen que esa contratación sea lo más transparente posible tenemos en relación al catálogo de datos mensualmente se publica en formato de datos abiertos un conjunto de datos extraídos del RUPE que vimos que era el registro único de proveedores del estado yo allí copié el link en los dos casos que voy a mencionar ahora también que si se comparte la presentación puede ser de utilidad para los demás estados y asimismo la agencia reguladora de compras estatales publica datos históricos de compras y contrataciones a continuación lo que hice fue hacer una captura de pantalla del registro único de proveedores y allí se pueden ver los datos actualizados de los proveedores del estado mes a mes lo mismo para los datos históricos de compras que se pueden ver las compras hay datos anuales de las compras y eso muchas veces por lo menos en el organismo donde yo trabajo nos ayuda frente a denuncias que se hacen sobre irregularidades en compras poder técnicos ir a verificar las compras que se hicieron y nos brinda información que es muy útil para detectar algunos casos de corrupción tenemos a su vez un observatorio web de compras públicas que allí yo puse el link ARCE la agencia reguladora brinda a ciudadanos resultados de monitoreo y análisis del mercado público por lo tanto se puede fortalecer la transferencia la gestión de las contrataciones que realiza el estado y es de consulta como los otros dos casos para toda la ciudadanía ahí está una captura de pantalla del portal del observatorio de compras públicas en cuanto a necesidades y desafíos porque algo cuando cuando yo leí la convocatoria no sólo refería el objetivo de este panel a los avances que tenemos sino también pensar en qué situación estamos y cuáles son aquellos avances desafíos y las necesidades y bueno se ha estado trabajando desde la agencia reguladora de compras en la evolución de los sistemas de información para cubrir todo el ciclo de vida de la compra que esto también es algo que en el día de hoy escuché no solamente desde la planificación sino también ver luego cuando culmina la ejecución del contrato porque creo que los esfuerzos tienen que estar concentrados en todo el proceso y ahí volvemos a lo que hoy mencionaba con relación a la evaluación del proveedor de su desempeño cuál es el objetivo introducir variables que privilegien el buen comportamiento lo que buscamos es justamente que los proveedores se fuercen por ser buenos proveedores otro de los proyectos que se plantea darse es el rediseño de la tienda virtual que es un sitio web para realizar adquisiciones a partir de convenios marco y se pretende que escale hacia un modelo de e-commerce a su vez se plantea un rediseño del catálogo de bienes servicios y obras la participación ciudadana que también fue algo que hoy de mañana se mencionó como uno de los miembros del panel resaltaba decía que Argentina no era por poner el ejemplo pero que bueno que había que reforzar esto y yo pensaba bueno que importante que es el tema de la participación ciudadana también en la construcción de este en el diseño en este caso de pliegos y cómo repensarlos en función de los aportes ciudadanos y luego hay tres proyectos que también se están trabajando desde la agencia reguladora de compras que es el del pliego electrónico la evaluación electrónica de ofertas y la gestión de contratos que es lo que se intenta evitar de alguna manera la burocracia quizás optimizar tiempos en cuanto a la redacción de contratos y la evaluación electrónica de ofertas también permite el desarrollo de criterios más objetivos que quizás la intervención de lo humano no lo pueden obstruir y ya para terminar en cuanto a posibles alternativas de solución a ver si puedo volver se ha planteado la necesidad de desarrollar herramientas de monitoreo y evaluación del desempeño y allí la agencia reguladora identifica cinco ejes diferenciados monitoreo transversal desempeño de instrumentos estratégicos del sistema modelos de madurez análisis y gestión de riesgos y evaluación del impacto de las políticas públicas y ahí estaría la presentación espero que haya sido de utilidad muchas gracias por su atención y estamos a disposición en los correos por cualquier consulta muchas gracias muchísimas gracias a Gabriela Mendiguebe experta de el estado de Uruguay por su presentación asimismo aprovecho para bueno antes de finalizar quisiera confirmar si tenemos en línea a Ecuador o a Belice con la secretaría Belice está en línea Belice bien tenemos en línea a Belice entonces siendo así pasamos la palabra al experto del estado de Belice a los fines de que realice la presentación en esta sesión especial de contrataciones abiertas bienvenido adelante el señor Carlos Ross nos acompaña César perdón César Ross ¿cómo estamos César? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? estás en silencio si es posible prender el micrófono muchísimas gracias ok thank you very much thank you very much president doctora Berenice colleagues my apologies for not being there and we were hoping to have the contractor general herself do 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 this presentation but she just left for her third meeting for the day so I will have to do it and hope that I do a fairly good job of it as such one of the first things we want to point out is that it wasn't until 2020 that we got an administration that began to seriously act on onboarding all of the policies and the recommendations that both Messisic and Unkak had proposed for years and so in in short we have developed a proposed or a draft procurement law but we don't have an active one at this point in time no and so what the procurement and contracting process does it has developed a sort of policy guidelines that come from the implementation of international best practices and from all the international financial institutions that we work with who have been able to select and put together a sort of guideline of these best practices and so the lease the office of the contractor general was established to ensure the functions of impartiality making sure that contracts are done in merit without fraud corruption mismanagement waste or abuse why is it important that we practice open contracting well open contracting assures transparency at all stages of the procurement process from planning to contract execution it promotes public access to procurement information helping to prevent corruption and guarantees an objective transparent and evaluative process that reduces opportunities for unethical practices next slide please the reasons for pursuing open contracting to prevent corruption it allows for public scrutiny it ensures that officials are head responsible for decisions reducing opportunities for corrupt practices and it allows for the making of or accessing of information to all it discourages favoritism and biased decision making it increases transparency limits the chance of fraud and contracts or inflated practices it allows citizens to gain confidence in the government procurement process through open access to information and it aligns with international anti-corruption standards we do want to point out that when this process began to be implemented there the majority of contracts were either limited or selective tendering since earlier this year the office of the contractor general did a self-study and he found out that about 45% of public contracts now are open contract which is much better than where we were before but we know that it's still a distance to where we have a much more reliable process limited and selective tendering now should only be used when open tendering is not feasible for example when there's an extreme urgency or when an open tendering process was done but no bids were received and apart from that parliament has guaranteed that any contract has already passed in the audit and reform act that any contract above 5 million has to go to open contracting to open tendering and such you know so public the next slide please all right the methodology for open contract that is now practiced is there is a prepared documents that are straightforward publicly available and easy to understand it's advertised weekly widely on accessible platforms caricom procurement portals newspapers it's required to advertise at least two local newspapers and then the ministry or department websites all potential bidders receive equal access to information with questions and clarifications made public conduct bid openings in a transparent manner recording all details and making them publicly available form unbiased committees free from conflict of interest to evaluate bids using predefined transparent criteria and select bidders that offer the best value for money considering both practice both price and quality right and there is it's important to point out that there are several procurement officers for the government and they help to guide the procurement process including giving orientation to small businesses because we know that in these processes small businesses are the ones that usually feel not competent enough to bid right and so there is a process to sort of prepare them for bidding okay where challenges in implementing open contracting next slide please where challenges in implementing open contract occur one some challenges are involved in unfair I am implementing insufficient monitoring right of the process may allow manipulation or misconduct to go notice resistance may hinder the adoption of open and transparent processes smaller or less experienced firms may find it difficult to participate due to complexity of procedures and I've been as I've suggested procurement offices in the different ministries do their own orientation with these small and less experienced firms to make sure that they come up to mark get up to scratch in preparing and submitting bids for contracts ambiguous evaluation criteria can allow for biased decisions undermining transparency and a lack of public awareness or participation can reduce the effectiveness of open contracting and the next slide please okay so what are the expected results of open contracting to prevent corruption one the processes used are ensured or we're making sure that public access to procurement data reduces the chance of corrupt deals and it builds trust within the public accountability mechanisms prevent manipulation and unethical practices at every stage of procurement and we want to clarify that where there is questionable all contracts before being offered out has to go the contractor general for her to review the process and such you know and where the revision there is any questionable part to the revision it's re-sent back to the relevant ministries for them to re-submit that offer re-publicize that offer for other contracts to occur so a transparent process encourages more bidders to participate reducing favoritism and creating a more competitive market open contracts encourage cost efficiency and minimize overpricing or misallocation of resources citizens are more likely to trust the government when procurement processes are transparent and fair and transparent terms lead to better monitoring and ensuring that suppliers meet contract obligations and I want to conclude with saying that the contractor general the financial secretary and his procurement officer and myself have been meeting regularly to prepare the procurement the draft procurement act to ensure that it meets the standards the international goal standards one can say and we are preparing that to submit to cabinet the executive arm of our government and then subsequently hopefully have it before the end of the year taken to parliament to make into allah and such no okay thank you so thank you thank you forma virtual, a cargo de la experta María José Carvajar Ayala. Buenas tardes, si me escuchan, por favor. ¿Me confirman que me escuchan? La escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, la tercera es la vencida. La tercera, muchísimas gracias, tuvimos unos problemas en la mañana, pero ya podemos estar aquí compartiendo con ustedes lo que hemos trabajado, los avances que hemos tenido en materia de contrataciones abiertas. El Servicio Nacional de Contratación Pública ha venido trabajando de forma activa en la implementación de proyectos enfocados en datos abiertos de contratación pública, con el propósito de brindar a la ciudadanía herramientas que fomenten la creación de espacios de encuentro para mejorar la transparencia, la difusión de información y la rendición de cuentas en las adquisiciones realizadas por el Estado. En este sentido, para mejorar el entorno de contratación pública en el Ecuador, estamos trabajando para la consecución de ejes de acción relacionados con integridad y transparencia y con participación ciudadana y control social. En lo que respecta a la integridad y transparencia, los proyectos de datos abiertos son una herramienta primordial con la que cuenta la ciudadanía para acceder y conocer la información en tiempo real de las contrataciones realizadas por el Estado. Como se ha discutido mucho en este día y con otras presentaciones, la evidencia, así como la experiencia de la región y los casos de estudios internacionales nos muestran que mientras más información se divulga, mejor es la calidad del gasto público, se incrementa la concurrencia de los proveedores y se articula de mejor manera la participación de la sociedad civil, del periodismo y la academia. En la actualidad, para el tema de contratación pública, contamos con dos importantes plataformas de datos abiertos, los cuales son Contrataciones Abiertas Ecuador, que fue puesta a disposición de la ciudadanía el 15 de diciembre del 2021, y Contratación Pública en Cifras, que fue lanzada el 24 de febrero del 2022. Con la publicación de estas dos plataformas de datos abiertos, se robustece y optimiza el entorno del Sistema Nacional de Contratación Pública, por cuanto ahora la ciudadanía puede ver, literalmente, desde la palma de su mano, cómo se están ejecutando las contrataciones del Estado. La información va desde el nivel de los datos que se generan en cada una de las etapas, hasta cuál es el nivel de participación que representa la contratación pública, frente a indicadores como el Producto Interno Bruto o el Presupuesto General del Estado. Siguiente diapositiva. La plataforma Contrataciones Abiertas Ecuador, que está habilitada desde el 15 de diciembre del 2021, fue en el marco del Plan de Acción del Gobierno Abierto del Ecuador. Aquí contamos con la cooperación de Open Contracting Partnership, y esperamos con ello seguir renovando ciertos convenios y mejorando la calidad de la información. Esto marcó un hito histórico para el país, al contar por primera vez con una plataforma homologada a estándares internacionales de contrataciones abiertas, la cual se actualiza de forma diaria, transparentando la información de todo el ciclo de contratación pública. Actualmente, en esta plataforma, contamos con la información de más de 2 millones de procedimientos de contratación pública. Se cuenta con interfaces gráficas y visualizadores que permiten conocer de manera simplificada cuál es la situación del mercado de contratación pública. Así también, se optimizó la interfaz de búsqueda para los procedimientos de contratación pública conforme a las necesidades de los usuarios. Es decir, a través de esta plataforma, es mucho más fácil conocer el detalle de las adquisiciones realizadas por el Ecuador. Para sectores especializados en el manejo y procesamiento de datos, se cuenta con módulos que permiten la descarga masiva de los datos, en formato JSON, CSV y Excel, así como para generar búsquedas en línea mediante una API para desarrolladores informáticos. Siguiente diapositiva. Les invito, bueno, a conocer nuestra plataforma, Contrataciones Abiertas Ecuador. Siguiente. La siguiente plataforma con la que contamos es Contratación Pública en Cifras. Este es una plataforma de inteligencia de negocios que permite realizar una analítica de la información de contratación pública. Esto con el fin de dar a conocer de manera ágil y oportuna los principales indicadores y tendencias del mercado de contratación pública. También permite consultar y analizar la información que se genera en la ejecución de las diferentes fases de los procedimientos de contratación pública. Mediante el uso de gráficos, mapas y tablas dinámicas, en esta plataforma se puede comprender de forma clara el comportamiento del mercado, para así poder entender de mejor manera las dinámicas y mecanismos de los diferentes procedimientos de contratación. Contratación Pública en Cifras es un aliado clave para la definición de los presupuestos referenciales por parte de las entidades contratantes. Además, permite conocer toda la información de los planes anuales de contratación para que los proveedores puedan planificar sus inventarios y mejorar su nivel de participación en los procedimientos de contratación pública. Es interesante saber que en estas plataformas hemos tenido más de 98.000 visitas en el año 2023. Siguiente diapositiva. Contamos también con el QR y el link para que puedan acceder a esta plataforma. Es importante puntualizar que el acceso a estas dos plataformas lo pueden realizar desde el portal de CERCOP como directamente desde la página de datos abiertos del Ecuador. Siguiente diapositiva. En torno a participación ciudadana y control social. Siguiente. En colaboración con la Presidencia de la República, hemos trabajado en la emisión de varios decretos ejecutivos para fortalecer la participación ciudadana y el control social en la contratación pública. De esta forma, se dota de seguridad jurídica a la activa participación de la ciudadanía en la abeduría y control social en los procedimientos de contratación. Esto incluye la creación de herramientas para acceso a la información y el refuerzo de facultades para la gestión de información. Uno de los aspectos más relevantes que han emergido tras la publicación de datos abiertos son las diversas plataformas que surgen para fomentar la transparencia y el control ciudadano. Es decir, hay muchas fundaciones de la sociedad civil que utilizan los datos abiertos que pusimos en las plataformas anteriores y con ellos hacen interconexiones, analizan y entregan un nuevo producto. Proyectos como ¿Quién está detrás? de la Fundación Fundapi, que analiza a los beneficiarios finales. Contratos transparentes EC, impulsado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que nos da banderas rojas. Y CAPAC, liderado por la Universidad de San Francisco de Quito, que ve ciertas vulnerabilidades en los procedimientos, tienen un elemento en común. Es el fortalecimiento del empoderamiento ciudadano a través de la posibilidad de acceder a datos abiertos. Estas iniciativas permiten a la sociedad realizar un seguimiento detallado y ejercer veeduría sobre los procesos de contratación pública, promoviendo una participación activa en la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos. Así, estamos avanzando en el segundo plan de acción de gobierno abierto con el compromiso ENICOP, Estrategia Nacional de Integridad en la Contratación Pública. En esto hemos salido a buscar a la ciudadanía con mesas técnicas en territorio y hemos levantado más de 70 propuestas ciudadanas para mejorar la contratación pública. Contamos con la participación de organizaciones públicas, privadas, la sociedad civil y la academia para abordar integralmente el tema. También hemos potenciado la creación de observatorios ciudadanos para acompañar la ejecución de procedimientos de contratación pública y garantizar transparencia e integridad. Otras iniciativas en torno a la participación ciudadana han sido la Datatón 2022, rompiendo la contratación pública, y la IACATón 2023, innovando la contratación pública. Estas iniciativas quieren ampliar la difusión y el manejo de la contratación pública, utilizando los datos abiertos para crear proyectos que fomenten el debate ciudadano y propuestas de mejora. Esto ha generado una gran apertura y participación de parte de la academia y la sociedad civil en el análisis y creación de plataformas de datos abiertos, como lo comentaba previamente. Finalmente, desde el 2 de febrero del 2023, contamos con un nuevo sistema de gestión de denuncias en contratación pública. De esta manera se cumple con la implementación de canales de denuncias seguros que permiten alertar y combatir los posibles casos de corrupción de manera pública o confidencial. La implementación de este sistema es parte de las acciones ejecutadas dentro del LENICOP, la Estrategia Nacional de Integridad en las Compras Públicas, y busca fomentar la transparencia en la compra pública. Siguiente diapositiva. Finalmente, quisiéramos cerrar enfatizando en que como Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, del Ecuador, estamos conscientes que a través de la disponibilidad de estas plataformas se puede mejorar la calidad del gasto público, como ya se ha mejorado, se ha optimizado la divulgación de la información con el propósito de construir un entorno colaborativo en los cuales los diferentes actores del Sistema Nacional de Contratación Pública puedan proponer alternativas o soluciones en base a evidencia empírica y a los datos que estamos liberando. Para estos proyectos, ha sido clave enfocarse en las necesidades ciudadanas, con el propósito de colocar al ciudadano en el centro de la generación de políticas públicas y también ha sido clave contar con organismos internacionales y pares regionales que se encuentran trabajando en iniciativas similares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la experta María José Carvajara Ayala, coordinadora técnica de operaciones del CERCOP, por su presentación. Siendo así, hemos llegado al final de nuestra sesión de presentación de los estados de la sesión de contrataciones abiertas. A los fines de iniciar, de forma casi inmediata en la sesión de buenas prácticas, vamos a dar un pequeño receso, pero solo de cinco minutos, cinco minutos, para regresar inmediatamente a la sesión de buenas prácticas. Si están de acuerdo, si no… ¿Ellos quieren para ese seguimiento? Porque quieren. O como ustedes deseen. Y vamos a dar uno de cinco minutos para volver inmediatamente y continuar con la sesión de… Continuamos. La Comité de Expertos del MESICIC prefiere continuar inmediatamente con la sesión de buenas prácticas. Así que… Así que inmediatamente pasamos a iniciar nuestra sesión de buenas prácticas en esta cuadragésima segunda sesión del Comité de Expertos del MESICIC. Para esta sesión, también cada estado contará, al igual que en la sesión anterior, con 10 minutos para hacer su presentación. Y el departamento de conferencias amablemente va a colocar también, al igual que en la sesión pasada, un cronómetro para que lo tengan como referencia. De igual manera, solicitamos a los que nos siguen de forma virtual que esta sesión también se estará proyectando de forma virtual a través de los canales de la Organización de Estados Americanos vía webcast por los canales de Facebook y YouTube, al igual que la sesión pasada, dado que esta sesión es de suma relevancia para todos los estados. De esta manera, este comité inicia esta sesión de buenas prácticas, para la cual la Secretaría recibió el formulario de buenas prácticas de los siguientes países. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Bueno, inmediatamente pasaremos a darle la palabra, bueno, tengo una petición especial antes de pasar la palabra con el permiso y la venia del Estado, del Estado de Argentina. Tengo una petición especial por parte del Estado de Panamá que tiene una situación que le impediría quedarse hasta el final de la tarde. Así que pedimos la venia de este comité y los miembros de este comité de poder cederle el primer turno a la misión permanente del Estado de Panamá que presentará las buenas prácticas en la persona de Osiris Banega, que nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias por su venia y le paso, pues, el micrófono para la presentación de las buenas prácticas al Estado de Panamá. Muchísimas gracias a todos, señora Presidenta. Buenas tardes. Mi nombre es Osiris Banega, de primera secretaria y encargada de negocios de la misión permanente de Panamá ante la OEA. Buenas tardes a los miembros expertos y gracias por la oportunidad. Es para nosotros un honor dirigirnos a ustedes en esta cuadragésima segunda reunión del comité de expertos con la finalidad de compartirles las buenas prácticas relativas a la prevención y lucha contra la corrupción desarrolladas por las instituciones que conforman. La comisión interinstitucional de seguimiento de políticas públicas anticorrupción de la República de Panamá. Como primera buena práctica, en cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, Panamá ha implementado como medidas preventivas, las cuales se establecen en la Convención, en su numeral 1 del artículo 3º, normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado en cumplimiento de las funciones públicas, pues ha desarrollado acciones de supervisión y observación de la conducta de los funcionarios en base a las funciones que realizan para cumplir con tareas electorales, en este caso, su comportamiento ético y el correcto uso de los bienes del tribunal electoral, en el caso de las primarias de partidos políticos y elecciones generales del 2024. Esto fue reciente este año, de acuerdo a lo establecido en el Código Electoral. Por otra parte, en relación con las instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguran la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, tenemos entonces a la Fiscalía General de Cuentas, que desarrolló un programa de entrenamiento para la investigación y prevención de la corrupción, donde se compartieron las experiencias de ICAC, que es la Comisión Independiente Anticorrupción, con el objetivo de proporcionar a los servidores públicos involucrados en temas anticorrupción, las herramientas, los mecanismos, los instrumentos internacionales y las actualizaciones necesarias para combatir eficazmente este problema social. También se desarrolló un diplomado en técnicas de investigación patrimonial aplicada, dirigida a todos los intervinientes en el proceso de investigación, diseñado con el claro objetivo de actualizar los conocimientos y desarrollar nuevas competencias, habilidades y destrezas en la metodología y técnicas de investigación de posibles afectaciones patrimoniales. Por otro lado, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá desarrolló el portal de servicios para formación de regulados en materia de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y gobierno corporativo regulados, y cuenta con cursos especializados dirigidos a miembros de juntas directivas y personal de primera línea para asegurar que todos los actores claves estén adecuadamente capacitados para identificar y mitigar los riesgos asociados con estos delitos. Dichos contenidos de los cursos están alineados con las disposiciones de la Ley 23, promoviendo así una gestión de riesgo más sólida y efectiva en las instituciones panameñas. Otra buena práctica es el desarrollo de la capacitación a funcionarios públicos organizada en conjunto con el Instituto Superior de la Judicatura y la Embajada de los Estados Unidos en materia de blanqueo de capitales en sector seguros, en donde a través de esta capacitación pues se busca promover una cultura de prevención, descubrir, localizar delitos financieros procedentes de blanqueo de capitales, brindando a los participantes pues todos los conocimientos necesarios para identificar señales de alerta temprana y adoptar medidas preventivas efectivas. El órgano judicial, que es otro órgano del Estado panameño, pues también creó la Oficina de Acceso a la Información Pública y de Justicia Abierta del órgano judicial como una buena práctica para promover una cultura de transparencia a todos los servidores públicos judiciales en este caso para favorecer la participación ciudadana, mejorar el servicio de atención al usuario y reforzar la rendición de cuentas como parte pues de la filosofía de trabajo de los servidores judiciales, beneficiar el acceso a la información y servicios de justicia pues para la comunidad. Como otra medida también, otro órgano de control del Ministerio de Gobierno, tenemos el fortalecimiento tecnológico del módulo de transparencia documental. Este es una herramienta de transparencia que nos permite, que permite el registro, el tránsito y la gestión interna y externa de los documentos para una máxima eficacia y respuesta oportuna. También está a disposición los trámites regulares estructurados, que es un método de racionalización de procesos para mejorar la cobertura, la calidad y la satisfacción de los usuarios con servicios que reciben ciudadanos e instituciones públicas, permitiendo así una transparencia y trazabilidad a los procesos. Aplicaciones pues que son fundamentales en la institución para llevar una gestión administrativa transparente y eficaz. Por otra parte, está, de igual manera está la Contraloría General de la República de Panamá, que es otro órgano de control del Estado, que implementó, creo que me adelanté aquí, que implementó el sistema electrónico para la rendición de cuentas. Es una plataforma diseñada para registro de transacciones realizadas por funcionarios públicos y gestores en la administración y con el uso y uso de fondos y bienes públicos. Esta plataforma inicialmente se ha implementado en juntas comunales para facilitar la rendición de cuentas en estas instituciones de gobierno local, proporcionándole la información oportuna y transparente de la gestión. Ahora sí, Panamá también ha implementado el curso de gobierno abierto como mecanismo para estimular la participación ciudadana de la sociedad civil, curso que se encuentra en la Academia Virtual de Ética y Transparencia para crear conciencia a la ciudadanía y a las entidades gubernamentales sobre gobierno abierto como una herramienta que puede ser adoptada por las entidades gubernamentales a fin de promover, como ya mencioné, la participación ciudadana y se puedan crear políticas públicas en conjunto que beneficien y mejoren la gestión administrativa. Es importante destacar aquí que Panamá cuenta con cinco planes de acción nacional de gobierno abierto donde se han desarrollado compromisos que han mejorado la gestión administrativa pública donde los beneficiados son los ciudadanos. Por su parte, la Oficina de Participación Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno del municipio que abarca 26 corregimientos, uno de los más grandes de la ciudad de Panamá, promueve espacios formales de participación ciudadana en este distrito capital, construyendo la transparencia en la administración municipal, la fiscalización de los proyectos comunitarios, planes y programas de apoyo a la comunidad. Porque cuando el ciudadano participa en la toma de decisiones en la gestión administrativa, como ustedes saben, se construye la confianza y se fortalece una cultura de integridad en todos los sectores, construyendo y recuperando la confianza del ciudadano en las entidades del Estado y se obtiene una mejor gestión pública, logrando tener un buen Estado. Para Panamá ha sido fundamental e importante robustecer los lazos de cooperación internacional y la asistencia, lo cual es fundamental para el progreso de los Estados partes, permitiendo a los países enfrentar sus desafíos y aprovechar sus oportunidades de desarrollo de manera efectiva. Es por ello que la Fiscalía General de Cuentas desarrolló un memorando de colaboración entre la Fiscalía General de Cuentas de Panamá, la Contraloría General de Estado de la República del Ecuador y la Contraloría General de la República de Colombia, el cual surgió en respuesta a la creciente demanda de cooperación técnica internacional por parte de las instituciones involucradas en investigaciones. Esto por el aumento en la demanda sobre los crecientes números de casos relacionados con lesiones patrimoniales o fondos públicos ubicados en el extranjero. Fue crucial establecer estos acuerdos y mecanismos que facilitarán la cooperación entre los Estados a fin de erradicar este flagelo que nos afecta a todos. Gracias a todos por brindarnos la oportunidad y con gusto estamos a la disposición por si un experto quisiera conocer un poco más sobre estas acciones y poder compartir los números, podemos compartir los números de los expertos, de las entidades a fin de poder intercambiar y profundizar un poco más en estas buenas prácticas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la experta Osiris Banega de la Misión Permanente del Estado de Panamá por la presentación de buenas prácticas. A continuación, por el orden alfabético, continuamos con la agenda y le damos la palabra al Estado de Argentina. La presentación de las buenas prácticas por parte del Estado de Argentina estará a cargo de la experta Janina Ariotti. No. Bueno, muchas gracias. En principio voy a recuperar mi identidad. Yo soy Deborah Hufford, Janina Ariotti es la experta que me acompaña, pero que entre ambas conformamos esta presentación y confieso que ella es poco, mucho menos trabajadora que yo, por eso me obligó a leerla yo, así que voy a tratar de hacer lo posible. Les confieso que no soy buena para sintetizar ni para respetar el horario y voy a hacer lo que pueda para prolongar este café que suspendimos y el horario de la siesta. En todo ese contexto… Se dice que seas tú Deborah la experta. Adelante. Bueno. En ese contexto les cuento un poco qué pensamos cuando decidimos participar en el panel de buenas prácticas y qué es lo que pensamos, de qué se trata una buena práctica y por qué tenemos que traerla acá, el mecanismo de seguimiento de la implementación de la convención. Y traemos una buena práctica que tiene algunas características que nosotros creemos que la convierte en buena y en práctica. En práctica porque está en implementación y en buena porque ha tenido una serie de resultados. Pero más que eso, metodológicamente, una buena práctica para nosotros es algo que inspira y esta buena práctica que vamos a compartir hoy la tomamos y la inspiramos en una práctica del Estado mexicano en una ocasión en que nos reunimos en un ámbito internacional de manera virtual, ya no recuerdo en cuál, y el Estado mexicano realizó una presentación sobre su padrón de integridad y entonces ahí nosotros que estábamos buscando la posibilidad de desarrollar algo de vinculación con el sector privado en plena pandemia, nos inspiramos, de manera que una buena práctica debe para nosotros ser inspiradora y en este caso esa fue la que nos inspiró a nosotros. Y también debe poder compartirse, debe ser una cuestión práctica respecto de las cuales, además del relato de la utilidad que tiene para mi propio país, tenga algunos elementos que otros países puedan identificar como útiles para poder replicar en sus propios estados. Entonces, inspira, comparte, se replica y se adapta porque lógicamente cada uno tenemos nuestros mecanismos y nuestros sistemas jurídicos y cada uno tenemos nuestros pocos recursos porque entiendo que todos tenemos recursos y pocos y siempre menos de los que necesitamos para los desarrollos pero de cualquier manera la buena práctica se adapta y es buena también porque se cumple. O sea que inspira, comparte, replica, adapta y cumple. Y en nuestro caso en particular, perdura en el tiempo porque es una práctica que se inició en el marco de la gestión anterior de gobierno, el gobierno de la Argentina cambió y sin embargo es una práctica que se ha compartido en una política de Estado y que pese a haber estado inspirada e iniciado su desarrollo en una gestión anterior, perdura en el tiempo. Esta es toda la razón por la cual escogimos lo que llamamos el RITE que es el Registro de Integridad y Transparencia en Empresas y Entidades en una buena práctica para compartir con ustedes. Y ahora sí, si pueden avanzar. Ah, no, yo soy la que tengo que avanzar. Bueno, en la presentación lo que pusimos ahí es algo como integridad sostenible como un puente entre el sector público y privado porque es lo que se nos ocurrió para titular algo que sabíamos que teníamos como mandato pero que no sabíamos honestamente mucho qué hacer cómo traer al sector privado a la conversación sobre integridad con los públicos cómo incentivarlos a hablar con nosotros cómo hacer que entendieran que ellos también eran parte del problema y de la solución y entonces este registro fue un espacio en donde los logramos convocar y también eso lo convierte en una buena práctica esto que denominamos abordaje multisectorial, cualquiera de los que están acá lo conocen y es la manera en que vemos el fenómeno de la corrupción la manera compleja, la manera en la cual se tienen que misturar las políticas sancionatorias y preventivas y cómo los dos sectores, el público y privado tenemos que estar involucrados en el tratamiento de toda esa cuestión y lamento que mi presentación está animada porque la retrasa en cambio de acelerarla pero bueno, otra cuestión que fue importante para nosotros y que convierte esto también en una buena práctica es que surge en el marco de lo que nos piden las convenciones y de lo que nos obligan los mecanismos la Argentina tuvo en el año 18 que promover de manera bastante acelerada una ley que fue la ley de responsabilidad de la persona jurídica porque fue la forma en que logró conservar su estatus en el marco de la OCDE pero también la convención de ONU y la convención de OEA la impulsan a tener alguna normativa que regule estos conflictos y entonces esa ley, la 27.401 establece medidas de tipo punitivas y de tipo preventivas sobre todo sobre las preventivas es sobre las que se focaliza este registro que voy a desarrollar más adelante pero particularmente porque lo que establece la ley en sus aspectos preventivos es justamente algo que voy a intentar leer con anteojos mejor aguarden un segundito es justamente los elementos que tienen que tener un programa de integridad y transparencia y por qué una empresa que tiene un programa de integridad y transparencia puede tener algún beneficio en lo que es el marco de las disposiciones que esta ley establece y justamente la eximisión de la responsabilidad penal mediante una autodenuncia espontánea o el atenuante en la graduación de la eventual sanción o el hecho de ser estipulado como condición para acceder a un acuerdo de colaboración eficaz o el requisito, y esto está ahí resaltado en azul porque es de lo que nos parece más importante el requisito para hacer un oferente en ciertas contrataciones con el Estado Nacional que parten de un volumen de la transacción entonces lo que nosotros nos planteamos en esta ocasión es cómo ayudar al sector privado a robustecer sus programas de integridad porque finalmente a partir de esta ley todos iban a estar comprendidos iban a ser sujetos obligados y qué podía hacer el Estado para incentivarlos sobre todo aquellas empresas que no los tenían aún porque las empresas, por ejemplo, que cotizaban en bolsa ya tenían programas y ya tenían tradición de desarrollo y ya tenían esquemas de compliance pero había muchas otras empresas que no tienen recursos para hacerlo o que como no eran sujetos obligados no los tenían y necesitaban una colaboración de parte del Estado de comprender qué era este esquema de compliance cómo podían dar cumplimiento a esta normativa y ahí surgió no solamente lo que dice la ley la ley tiene una descripción del programa de integridad pero nosotros lo abordamos de una perspectiva todavía más amplia porque el programa de integridad no solamente es un conjunto de acciones mecanismos y procedimientos de promoción de la integridad sino que tiene que ser sostenible porque hoy en día un programa es sostenible solamente si respeta el medio ambiente, si respeta los derechos humanos si tenemos un programa de integridad en una empresa que discrimina no estamos hablando de integridad en términos sostenibles si tenemos un programa de compliance con un montón de normativa que se cumple en una empresa que contamina no estamos hablando de integridad sostenible entonces lo que nosotros tratamos de conformar es un registro de empresas en las cuales ellas nos puedan contar lo que hacen en materia de integridad y nosotros le podamos decir qué más pueden hacer en esa materia y es por eso que diseñamos este registro cuando es adecuado un registro según la ley y según nuestro entendimiento cuando la dimensión de la empresa, su capacidad económica y sus riesgos están en consonancia o sea es un programa adecuado cuando tiene en cuenta todos estos elementos además ese mandato lo tiene la oficina anticorrupción a quien represento y es por eso que diseñó los lineamientos de integridad para empresas que era una especie de guía sobre cómo podían las empresas desarrollar este tipo de programas y ahí están todos los elementos que componen un programa de integridad entre los cuales están señalados con unos puntos celestes aquellos que son los más importantes y los obligatorios es decir, los que la ley señala que deben existir en un programa que son los códigos de ética, las reglas y los procedimientos específicos para prevenir ilícitos y la realización de capacitaciones periódicas pero además de todos esos nosotros citamos otra serie de elementos como el análisis de riesgos, el apoyo de las altas autoridades canales de denuncia, política de protección de denunciantes sistemas de investigación interna, due diligence, monitoreo de programas, etc. que son todos los otros elementos que nos parecen que robustecen cualquier tipo de programa de integridad y es así que se crea el RITE el RITE es una plataforma digital que tiene dos áreas específicas una que está orientada específicamente al registro en donde las empresas y las entidades ingresan y cargan sus programas de integridad y la otra es una caja de herramientas en las cuales nosotros hemos subido un conjunto de herramientas audiovisuales, manuales, guías, a partir de los cuales aquellos que no tienen la posibilidad, no tienen los recursos, no pueden contratar un estudio jurídico que les organice su sistema de compliance o que les produzca un programa de integridad, pueden hacerlo en función de esto. Berenice me mira con cara de que me queda poco tiempo, algo que yo ya sé y bueno, simplemente como esta presentación va a quedar colgada lo que les quiero decir es que es una plataforma que se construyó de manera colaborativa y esto es una arista más de la buena práctica que consistió también para nosotros porque diseñamos formularios autoadministrados hablando con empresas, ellos nos dijeron pregúntenos esto, incorporen esto, hay proveedores nuestros que no lo tienen entonces en todo ese contexto es que llegamos a esta plataforma yo les voy a dejar acá la manera en la cual ustedes pueden ingresar pero lo que les comento es que lo que tiene de bueno es que tiene una línea de base y una forma de ser evaluados de manera madurativa, es decir una empresa ingresa y el cuestionario autoadministrado le va preguntando qué características tiene su programa de integridad, entonces si tiene código de ética, si tiene política de género, si tiene una protección de medio ambiente, si además incorpora elementos de datos personales va a ir avanzando en distintos niveles de madurez y en la medida en que el sistema le arroje que hay uno de esos indicadores en los que no está tan bien, va a la caja de herramientas y puede evaluar ahí qué elementos le proporcionamos nosotros para mejorar en ese ámbito todo esto lo voy a pasar con total rapidez y sobre el final de la presentación ustedes van a poder encontrar los módulos que tiene las funcionalidades que tiene el sistema y un código QR a partir del cual pueden entrar a la página de RITE y visualizar ahí y hacer una práctica particular porque el elemento más importante que contiene este registro es que tiene un simulador la empresa antes de anotarse y de registrarse para saber en qué condiciones está hoy tenemos 366 empresas inscriptas en las cuales podemos evaluar en cada una de ellas qué nivel de madurez tienen sus programas de integridad es voluntario el ingreso, las empresas todavía en la Argentina no están obligadas es federal porque a pesar de que lo hace el gobierno nacional pueden inscribirse las empresas de todas las provincias y tiene beneficios reputacionales para la provincia, para la empresa tienen posibilidades de capacitarse, de visibilizar los programas de otras empresas y de copiarles elementos y además tienen mucho material audiovisual y un simulador a partir del cual pueden auto evaluarse en qué situación están en materia de programas de integridad muchas gracias, me quedé sin aire así que creo que cumplí, gracias muchísimas gracias a la experta de Argentina, Débora Jacfo, por la presentación de buenas prácticas en esta sesión, muchísimas gracias a continuación pasaremos con la experta de Bolivia, la señora Julia Ross quien nos presentará, quien nos presentará la buena práctica por el Estado de Bolivia adelante señora Julia Ríos muchísimas gracias, nuevamente muy buenas tardes a todos y todas sí, nosotros tenemos dos temas que los voy a presentar muy cortitos el primero está referido a un sistema que tenemos de registro y gestión de procesos penales justamente ayer estábamos viendo la importancia de generar indicadores estadísticas y estos indicadores y estas estadísticas pues tienen que ser trazables para ello el viceministerio de transparencia ha implementado dentro de la política de lucha contra la corrupción aprobada mediante decreto supremo 4872 varios sistemas ya hemos presentado algunos de ellos y ahora estamos frente al sistema de registro y gestión de procesos penales este es un sistema que permite hacer no solamente una data sino permite también la interoperabilidad ya sea con el ministerio público o con el órgano judicial la finalidad del objetivo es que los abogados que están llevando adelante procesos penales por hechos de corrupción puedan registrarlos en el sistema el sistema es bastante sencillo se puede operar ya sea desde celular tablet cualquier plataforma cualquier herramienta que permita conexión a internet funciona con ciudadanía digital por lo que captura los datos de la persona que está cargando la información permite registrar el proceso y todo el registro del proceso nos va a generar una estadística que ustedes la ven en la que podemos identificar ya sea desde la plataforma interna o desde el observatorio ciudadano de transparencia el estado que está el proceso es decir puede estar en etapa preliminar puede estar en etapa preparatoria en etapa de juicio de recursos etcétera los resultados que implica el número de sentencias logradas cuantas condenatorias cuantas absolutorias el registro de medidas cautelares personales o reales y muy prontamente también el registro de todas aquellas medidas de protección a denunciantes y testigos en el marco de lo que se ha visto el día de ayer y los indicadores aprobados para este tema esta plataforma es importante porque nos permite tener una data cierta de cuantos casos estamos llevando adelante por delitos de corrupción o por delitos de legitimación de ganancias ilícitas se va a implementar el uso de esta plataforma a todo el órgano ejecutivo vale decir todos los ministerios y esto va a permitir tener una estadística real una trazabilidad de los casos pero además como decía inicialmente una posibilidad de interoperar entre el ministerio público y el órgano judicial el abogado puede realizar los memoriales ya hay este memoriales formateados para que ellos puedan hacer el seguimiento y hay también la posibilidad de generar alertas para no perder plazos procesales el siguiente la siguiente buena práctica tiene que ver con el ámbito educativo también a partir de la política nacional de lucha contra la corrupción el viceministerio ha ido desarrollando herramientas preventivas y sabemos que para el marco de la convención tener un ámbito preventivo es fundamental en este sentido se ha desarrollado una herramienta no sé si podemos cargar la presentación por favor que se denomina trascender esta herramienta educativa ha sido desarrollada para generar en los niños entre 8 y 12 años una formación y concientización de valores la herramienta tiene dos temporadas la primera temporada está vinculada a todos los valores de las tierras andinas a Masúa a Mayulla y a Maquella no seas flojo no seas ladrón no seas mentiroso y la segunda temporada que tiene que ver con todos los valores de las tierras bajas de Bolivia en torno a los valores como el Ibi Maray el amor a la tierra rescate de la naturaleza en ambas temporadas la historia se trata de Chelo Marcelo un niño que está buscando superarse a sí mismo y que encuentra en su camino de superación a varias a varios amigos es una miniserie que además cuenta con un respaldo pedagógico porque tiene unas guías pedagógicas desarrolladas para que los maestros trabajen y profundicen la enseñanza en aula esta herramienta también además de todas las bondades digamos así está 100% creada por profesionales bolivianos ha sido desarrollada en una metodología 3D lo que la hace bastante llamativa ha tenido una muy buena aceptación se ha difundido a través de canales y redes sociales tiene una página de YouTube tiene una página de TikTok también tiene su propio canal de Facebook y ha sido transmitida en diferentes canales televisivos nacionales y hoy en día también internacionales a través de el canal 11 niños de México que ya ha programado la transmisión de la segunda temporada y ha culminado la transmisión de la primera temporada son capítulos muy pequeños tienen entre 5 y 6 minutos cada capítulo asimismo tiene ya un contador de visitas se ha logrado 667 mil visitas y vistas en niños y jóvenes a través de eventos presenciales y 797 mil en redes sociales tiene una muy buena aceptación está también difundiéndose a través del observatorio ciudadano de transparencia ustedes en la página del observatorio pueden encontrar la miniserie está tanto en su primera temporada como en su segunda temporada todos los capítulos la primera temporada ha sido traducida a castellano aymara quechua y guaraní estamos en proceso de transmitir de traducir la segunda temporada y también va a tener un cierre con una tercera temporada igualmente corta pero pensamos que es una muy buena herramienta porque ha tenido muy buena aceptación voy a pedirle por favor a nuestro servicio que nos pase un pequeño trailer que no tiene más de 30 segundos para que ustedes vean no solamente la calidad sino parte de la historia gracias gracias Existe un lugar que es ninguna parte donde van todos quienes olvidaron las tres leyes ancestrales donde una vez sucedió esta historia. Mi nombre es Cantuta, pero me puedes decir Cantu. Ella es Naira. ¿Dónde estamos? Este lugar no tiene nombre. Lo llaman ninguna parte. No entiendo absolutamente nada. Tranquilo, yo te ayudaré. Te llevaré al litoral del ocaso eterno para que puedas trascender y llegar al reino de la calma. Muchísimas gracias. También es una miniserie que podemos compartir con todos los que gusten. Como son capítulos tan pequeñitos, entonces sí es bastante fácil de ver. Y también podemos compartir las guías pedagógicas para que se pueda manejar esto en entidades educativas. La verdad es que ha pegado bastante bien y tiene temas que son muy profundos pese a que va dirigida a niños pequeños y ellos lo han recibido bastante bien. Gracias. Muchísimas gracias a la experta Julia Ríos del Estado de Bolivia. Estoy segura que todos los miembros de este comité de expertos estamos locos por ver la continuación de esta miniserie. Nos quedamos totalmente curiosos, curiosos. Les felicitamos realmente por la buena práctica. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una situación técnica, así que como quiera, creo que la pausa del café tal vez va a ser necesaria. Unos cinco minutos para poder resolver esta situación. Así que los que gusten pueden pasar a tomar un café y estamos retornando inmediatamente. Solucionemos esta situación pequeñita, no más de cinco minutos con la plataforma. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Estaremos dando inicio, estamos dando inicio, retomando esta sesión de buenas prácticas. Lamentablemente, la plataforma de CUDO no hemos podido solucionar el problema técnico, pero en vista de que tenemos una agenda y un plazo que cumplir, lo que hemos optado es por solamente agotar en la tarde de hoy los que están presencialmente. Así que mañana, en la mañana, que esperamos que la plataforma CUDO ya esté restablecida, las personas que van a hacer su presentación de forma virtual, estallan entonces realizando la misma a través de esta plataforma. Así que, siendo así, para continuar con el orden de la agenda, continuaremos con los que se encuentran presencial en sala para agotar los turnos. De esta manera, entonces, continuaremos con el Estado de Chile. El Estado de Chile tiene una presentación a cargo de dos expertas. Una experta que se encuentra de forma presencial, la señora Karen Jara Cisterna, y la experta que se encuentra, bueno, de forma virtual, ahí ya hay un tema, o sea que no sé si usted prefiere quedarse para la mañana y que puedan agotar tanto Valé, Valé, Yubel, como usted el primer turno de la mañana. ¿Cómo? Prefiero hoy yo y mañana puede exponer ella. Podemos definirla en dos. Porque es por país, cada país tiene un turno, cada país tiene 10 minutos. O sea, se llaman para mañana entonces, o usted agotaría el turno completo. No, mañana. Entonces, dejemos también a Chile para la presentación de mañana, ya que también tiene una parte que es virtual. Continuamos con el Estado de Guatemala, que tiene la presentación a cargo del experto Jorge Daniel Calderón, quien se encuentra en sala. Pasamos la palabra al experto. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Ahí está. Buenas tardes al resto de expertos. Tengo el gusto de presentarle los avances que el gobierno del presidente Arevalo, por medio de la Comisión Nacional contra la Corrupción, está haciendo en su política en materia anticorrupción. Iniciar presentándome de nuevo. Hola, soy Daniel Calderón, soy el director de fortalecimiento a mecanismos de detección y denuncia institucional en la Comisión. Y me gustaría presentarles un breve antecedente del marco en el que la Comisión toma posesión, de la reestructuración que tenemos y de los problemas que hemos enfrentado. Al iniciar esta sesión de MESICIC, el señor Ian Mitchell mencionaba que el fenómeno de la corrupción debilita la gubernabilidad, impide el desarrollo, menoscaba la capacidad de las instituciones de cumplir con su misión y afecta la calidad de vida de la ciudadanía en general. Nosotros hemos vivido esto que consideramos, no son para nada palabras vacías. A principios de este año el Estado de Guatemala vivió una grave crisis institucional en virtud de que el sistema de corrupción que se ha vuelto estructural y sistémico estaba prefiriendo mantener el estatus quo por el riesgo, digamos, de perder esa facilidad que tienen y con eso ponían en grave riesgo el sistema democrático de la transición. El presidente Areva lo tomó posesión a las 12 de la noche. Entonces, realmente el marco es complicado. El Estado de Guatemala se ha convertido en un botín para la corrupción. Nosotros tomamos posesión y en el primer trimestre ya reportamos denuncias por 1.675 millones de quetzales que equivalen a 216 millones de dólares. Entonces, como estamos viendo, el fenómeno de la corrupción en Guatemala es algo estructural y sistémico y nosotros como Comisión Nacional contra la Corrupción cuando comenzamos a trabajar nos dimos cuenta que tal vez estábamos tratando mal el problema. Tenemos el antecedente de la Comisión Internacional contra la Impunidad que funcionó y de hecho logró destapar muchísimos casos de corrupción que a la fecha están siendo clausurados por el Ministerio Público y la realidad es que tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad el sistema pareciera haber salido fortalecido. Entonces, nos damos cuenta que las prácticas punitivas parecieran no abordar el problema de forma completa y como Comisión contra la Corrupción hemos decidido comenzar a abordar el problema de una forma distinta. Para el efecto nos estamos fijando mucho en los modelos chilenos, en el mismo modelo dominicano y en el sistema nacional contra la corrupción del Estado mexicano que logra coordinar a distintas instituciones en una agenda, vale la redundancia, coordinada en contra de la corrupción por distintos actores que participan en el proceso. Entonces, este cambio ha sido un poco difícil porque la sociedad guatemalteca, no quisiera decir que la sociedad latinoamericana en general pero pareciera que únicamente hay avances en materia de anticorrupción cuando se destapan grandes casos contra la corrupción y las materias preventivas que igual no son tan visibles a veces pasan desapercibidas. Entonces, estamos trabajando en ese aspecto y para el efecto uno de los grandes retos es cambiar ese enfoque. Sobre esa base hemos comenzado a construir un diálogo y una dirección específica en materia de participación ciudadana e inclusión para comenzar a involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones en materia anticorrupción mediante la instancia de consejeros delegados que presentaré más adelante. Además, nuestras iniciativas en materia normativa, en materia de políticas y estrategias están siendo consultadas mediante distintos procesos digitales y presenciales con actores de sociedad civil y ciudadanía en general. Además, desde la dirección que tengo el gusto de presidir, hemos comenzado a evidenciar las denuncias que el organismo ejecutivo está promoviendo, sobre todo porque hay una práctica por parte del Ministerio Público como comento, cerrar y desestimar o archivar este tipo de casos y de esta forma la ciudadanía sin relevar, digamos, datos que puedan ser sensibles o poner en riesgo la investigación pueda darle un seguimiento y hacer auditoría ciudadana respecto al avance de los casos de corrupción. Además, en la parte de prevención hemos avanzado con la implementación de un código de ética por parte del organismo ejecutivo que, como comento, contó con las opiniones y participación de la ciudadanía para su construcción. Y este código de ética, como vamos a ver, implementa una instancia de probidad que permite, digamos, hacer el código de ética no un instrumento vacío, sino vivo y aplicable. El representante de Colombia, que en este momento no está mencionada, que la participación ciudadana es un eje transversal y que para que una política anticorrupción tenga éxito definitivamente es necesaria que la ciudadanía se apodere de la práctica y participe activamente con ella. De esto dependerá mucho la efectividad de la medida. En ese sentido, nosotros hemos puesto a los consejeros delegados, es decir, a la sociedad civil en el marco o al nivel de la dirección ejecutiva de la Comisión Nacional contra la Corrupción, como un órgano asesor de la Presidencia de la República y de los órganos involucrados en las tomas de decisiones en materia anticorrupción. El órgano de consejeros delegados se integra por dos representantes de pueblos indígenas, dos representantes de la academia, dos representantes de la sociedad civil y dos representantes del sector empresarial. Ya he mencionado el diálogo y la consulta con la ciudadanía que estamos manteniendo de forma activa en la formulación de nuestros distintos proyectos. Uno de ellos, el código de ética, que actualmente ya el 91% de las entidades del Ejecutivo cuenta con un código de ética actualizado a los lineamientos proyectados por la ciudadanía y además cuenta con una instancia de probidad que es el órgano encargado de atender las denuncias en materia ética y en materia de probidad o corrupción dentro del Ejecutivo en una instancia previa o administrativa que no necesariamente tiene que ser penal, sino que lo que se está buscando es un sistema más orientado hacia el cumplimiento que pueda tomar en consideración las medidas administrativas y ver a las denuncias en materia de ética o en materia de corrupción como oportunidades de mejora continua, como oportunidades a ser consideradas en un sistema de gestión de riesgos que se elabore con base entre ellas a las denuncias que están siendo formuladas para poder mitigar estos espacios de riesgo y no quedarnos únicamente con la denuncia, sino comenzar a atajar el problema de raíz y por ahí la OCDE sacaba a la hidra y el problema que tenemos cuando cortamos cabezas de corrupción pero no atendemos el problema de raíz y la intención de estas políticas es atender el problema de raíz desde la prevención. Por último mencionar que estas instancias de probidad se conforman en una red de integridad en donde hay un intercambio de buenas prácticas porque la tendencia es que los patrones de corrupción que se dan en un ministerio se repiten en otros ministerios y de esa cuenta los avances que realiza una de las instancias de probidad pueden ser muy útiles para el resto de instancias que normalmente tienen el mismo o problemas similares y que el camino que está siendo implementado por la instancia de probidad que ha logrado solucionar el problema pueda ser utilizado por la otra red de probidad. Por último el tablero que ya les comenté que nos está ayudando mucho está siendo utilizado por la ciudadanía de forma muy activa y por la comunidad y la prensa en general para darle seguimiento a los casos de corrupción y a las denuncias que estamos planteando. Únicamente señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias al experto de Guatemala por su presentación de buena práctica. A continuación daremos la palabra al experto de Guyana. La señora Joan Boone. Adelante experta. Thank you Madam Chair. Good afternoon experts. It's a pleasure to deliver this presentation on behalf of Guyana. My presentation will be on the conflict of interest code and this code was developed about 20 years ago by the audit office of Guyana which is a constitutional body. So a little bit about the audit office before I speak to the code. So the audit office as I mentioned was established by the constitution of Guyana which at the same time established the auditor general and the constitution speaks to the functions of the auditor general and that main function is to audit the public accounts of Guyana and this include the accounts of the national assembly as well as the courts in Guyana. This entity, the audit office, has full autonomy and so does the auditor general. So it's an independent body and this function and what they do is further strengthened by the audit act of 2005 which also speaks to the independence of the auditor general. And so there's a clear intention in both the constitution and the audit act that there must be independence and autonomy of both the auditor general and the audit office. And it's because of this that a code was developed to ensure the independence, the integrity and the public confidence in this office and the person who heads the office. The overview of the code. Now the code is simply a manual for the employees and staff of the audit office and it sets out standards and guidelines and the processes which may be applied to real or perceived situations of conflict of interest. And the code requires each staff to make certain declarations. So they have to disclose any outside involvement that may lead to a conflict of interest or perceived conflict of interest and they may also disclose financial interests. Reasons for the code. Prior to 2004, the auditing of public accounts in Guyana was governed by an ordinance and this ordinance was enforced prior to independence and though it would have received some amendments, it was not until 2004 that legal reform was done in Guyana to identify gaps and to address those gaps. And so one of the things that the reform did was to not only have a new legislation setting out the functions of the office, but it also spoke directly to conflict of interest and the importance of ethical conduct and it empowered the auditor general to make regulations and it's because of that that we crafted the conflict of interest code in addition to audit standards. And so the audit office and its employees, they have an obligation to maintain independence of the office and it's not just about what they do, but it's also the perception. So it's about the opinions, the conclusion, the judgments and the recommendations must be seen as impartial and the employees must ensure they maintain the trust and confidence of the members of society. And so overall, the code seeks to assist the staff in measuring whether or not their personal affairs could or do place them in a situation of conflict of interest with the responsibilities of the audit office and to provide direction on how such conflict can be resolved. And as I mentioned, the code itself is grounded in law. So the audit act speaks to the auditor general and conflict of interest and then the regulations that are made pursuant to the act mentions the code. It also speaks to an oath of professional conduct. Now the design of this code, the code is based on international standards and you can see on the screen, the IFAC standard as well as the intercise standards. And staff are required to, in addition to follow the code, they must adhere to these standards. The code itself is written in simplified language. It's only about five pages long and it's make good use of examples. So it's very user friendly because, as I mentioned, it's for every staff to use and be able to understand. The structure is a simple structure. It sets out the objectives and principles. So it tells the staff what is the objective of the code, which I mentioned, the overall purpose. It sets out the principles that they should be guided by. It speaks to reducing, eliminating conflict of interest. It speaks to the type of assets that must be cleared and what must, what may not be declared. It also mentions outside activities, so what kind of activities should they not be involved in. Basically anything that could possibly compromise their role. It speaks to gifts and relationships. So gifts are prohibited in certain types of relationships. It guides the staff on confidentiality. So what information can you disclose and how to use the information. So the information that they receive, because it is so important to what's happening in Guyana, they should not misuse that information for their own personal gain. And whatever they come across, they must keep in confidence. It also speaks to misuse of property. So the property of the audit office should not be misused. It must not be used for their own personal use. And it speaks to noncompliance. So if you don't adhere by the code, there's consequences, there's sanctions. And this slide, and I just want to touch on the assets. So as I mentioned, it gives the staff a clear overview when it comes to assets, which is very important, because oftentimes, persons may not know what is it they must disclose. So the code goes into detail, and it's one of the more detailed provisions in terms of assets. So the assets, for example, that would not be exempt, it's listed there, like real property. Assets that are beneficially owned, which are not exempt, and are administered at arm's length. And then it speaks to assets which are exempt from declarations. So they don't have to declare things like pension rights, cash and deposits. And with respect to gifts, I would just briefly touch on this. This also is very detailed in the code, because persons may not know, okay, yes, don't accept gifts, or don't avoid certain types of relationships. But there's clear guidance given, because there may be some misunderstanding with respect to, so can you accept a birthday cake, can you accept money? You know, if it's your birthday, can they send you a card? So it clearly states what is prohibited. So it's clear what you cannot accept, and the types of relationship that you should not engage in. So for example, accepting gifts except for the routine catering, which the entity, which is the audit office, may provide for its own employees. So let's say you have a meeting and there's catering, that's something you can partake in, but outside of that, you don't accept, right? Just to make it clear. Makes it clear, special treatment must not be given to any entity. So it doesn't matter whether it's the office of the president or simply a ministry to no one. And I will just go to implementation. So the code is implemented before any audit commences. And during the onboarding stage, a staff receives their letter of appointment along with the code, as well as the audit standards. And this is set out in the law that when a staff comes on, they must receive the code. And the staff must then sign a declaration in relation to the conflict of interest, declaring that they have read it, understood it, and are prepared to abide fully with the provisions of the code, and of course, accept sanctions for not abiding. And the staff is, they're required to disclose in confidence any activity of financial interest, which may lead to a conflict of interest. And the auditor general is there to provide direction and guidance for resolving cases of potential conflicts of interest. With respect to the challenges and lessons, Guyana is a very small society, so one of the challenges we have is that everybody knows everybody, persons might be related, so you might be auditing a relative's account. So that's a challenge that we have. So we found the code to be very useful. Like I said, it's been around for almost 20 years. And it has helped to maintain professional conduct and ethical standards, and it is an integral part. It's part of the culture of the audit office, and it has really helped the staff to understand how they should conduct their business, what they should and what they should not do. So there's a standard that they all can aspire to. Of course, the expected outcome by having this code is to ensure the credibility and integrity of the audit process, and the office is not compromised by conflict of interest situations involving staff. And this is what we expect, and this is what we have seen, because it's a constitutional office. So you always want to maintain that high standard. With respect to monitoring. Yeah. So I'll wrap up now. I'm at the end. So the Auditor General is responsible for the implementation and monitoring of this code. There's also the Parliamentary Public Accounts Committee of the National Assembly, which has oversight over the audit office. And, of course, there's the Integrity Commission, which the Auditor General has to make declarations to. Thank you very much. Muchísimas gracias a la experta del estado de Guyana, Señora Joan Bon, por la presentación de su buena práctica. A continuación, tendremos la presentación de el estado de Haití. Esta presentación será realizada por el experto Hans-Jacques Ludwin Joseph. A que le damos la palabra. Adelante. Gracias. Madame la Presidente, chers membres de la Secretaría de la Técnica, distinguidos membres de diferentes delegaciones, la República de Haití se estima honorada de participar a la 42e reunión del Comité de Experts del Messísic para, entre otros, exposer las recientes avancées efectuadas en el caso de la prévención y la lucha contra la corruption. La creación de l'unidad de lucha contra la corruption, la principal institution haitiana chargée de la mise en oeuvre de la Convention interamericana contra la corruption, traduit la voluntad de la République de Haití de lutter contre le fléau de la corruption. L'institution a célébré ses 20 ans d'existence le 8 septembre 2024. Lors de la cérémonie qui s'est tenue en présence des plus hautes autorités du pays, l'État haïtien a renouvelé son engagement à mettre la lutte contre la corruption au cœur, même de ses priorités nationales. Un engagement qui se traduit par la promesse de soutien renouvelé aux actions de l'unité de lutte contre la corruption qui a déjà transmis à la justice 94 rapports d'enquête et 125 enquêtes pour défaut de déclaration de patrimoine. Il y a une semaine de cela, sept rapports d'enquête issus de processus d'investigation exigeants, indexant clairement de hautes personnalités politiques, notamment des anciens ministres et des directeurs généraux, ont été transmis aux autorités de poursuite en vue de les tenir responsables de leurs actes de corruption. Si ces dernières années, l'unité de lutte contre la corruption a misé sur un renforcement de ses actions répressives, beaucoup d'activités de sensibilisation et de prévention ont été menées. L'une des dernières en date et celle que nous proposons d'ailleurs comme bonne pratique devant ce comité d'experts est la création des clubs d'intégrité dans les écoles publiques et privées du pays. En effet, l'État haïtien, par l'entremise de son principal organe de lutte contre la corruption, a lancé le 20 novembre 2023 le premier club d'intégrité. Cette initiative vise à inscrire notre bataille contre la corruption dans la durée en favorisant l'émergence d'une nouvelle génération de citoyens et de citoyennes sensibilisés sur ce fléau et qui s'engagent à y renoncer. Nous sommes convaincus que l'instauration de ces clubs d'intégrité favorisera une culture de transparence et d'intégrité et transmettra aux jeunes qui sont appelés à assurer la relève dans les plus hautes sphères décisionnelles du pays des principes fondamentaux tels que le respect des biens publics et collectifs et la reddition de comptes. Introduire dans le milieu scolaire les débats structurés et citoyens sur les méfaits, conséquences et impacts de la corruption sur la société en général et l'avenir des jeunes en particulier participe également aux efforts déployés par Haïti pour mettre en oeuvre les différentes recommandations qui lui ont été formulées dans les rapports d'évaluation internationaux et notamment dans la résolution 9-8 intitulée « Promouvoir l'éducation, la sensibilisation et la formation à la lutte contre la corruption » adoptée en marge de la conférence des États-partis en décembre 2021. Actuellement, il existe en Haïti deux clubs d'intégrité. Le club d'intégrité du lycée national de Pétionville a déjà eu deux excellentes présentations publiques sur des thématiques en lien à la fraude et à la reddition de comptes en milieu scolaire, lors respectivement de la journée internationale de lutte contre la corruption et du salon du droit tenu cette année le 24 juin dernier. Des prestations qui ont eu beaucoup de succès et suscitent beaucoup d'engouement. L'ambition est de pouvoir étendre cette initiative aux écoles des autres villes, sitôt les efforts constants en matière de redressement de la sécurité de l'actuel gouvernement au remport de fouilles, grâce à l'engagement remarquable de la police nationale des forces armées d'Haïti et de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Chers collègues, outre l'introduction des clubs d'intégrité dans les écoles, l'unité de lutte contre la corruption a procédé à l'évaluation de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Le diagnostic qui a été présenté le 29 août 2024 à Port-au-Prince, aux différents secteurs de la vie nationale, permettra à l'État haïtien d'évaluer les faiblesses de cette loi, sa conformité par rapport aux instruments juridiques internationaux de lutte contre la corruption auxquels l'État haïtien est parti, mais aussi et surtout de formuler des propositions d'amendements pour pouvoir compléter l'arsenal juridique haïtien de lutte contre la corruption. Ce diagnostic met également en lumière les lacunes de cette loi relatives aux recommandations internationales formulées contre celle-ci, notamment celle du comité d'experts du Messissic. L'ULCC transférera un exemplaire du dit diagnostic au département légal du Messissic comme promis dans le rapport de progrès de mars 2014. Enfin, en vertu du bien fondé et de l'impact de ces initiatives, la République d'Haïti met à la disposition des experts du Messissic l'institution des clubs d'intégrité dans les écoles et le diagnostic de la législation anticorruption nationale comme bonne pratique susceptible d'aider et de prévenir et à lutter efficacement contre la corruption. Je vous remercie. Merci. 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 El experto del estado de Haïti por su presentación de buenas prácticas ante este comité de expertos. Tenemos las cuatro y cincuenta y siete y dado que debemos finalizar a las cinco, no nos da ya tiempo para una próxima presentación. Así que queda para mañana, quedan para mañana las dos presentaciones de las personas que se encuentran presenciales, que lamentablemente no podremos agotar este turno en el día de hoy. Recuerden que tenemos solamente traducción hasta las cinco de la tarde. Y entonces estaremos dando continuidad tanto a los países, a los expertos de los países que tenían que hacerlo de forma virtual, como los dos que nos quedaron acá, que se encuentran acá de forma presencial, que son justamente República Dominicana, mi país, y Trinidad y Tobago. Presentamos las excusas, pero el tiempo realmente no nos alcanza para poder hacerlo en el día de hoy. Así que recordamos que mañana tenemos el último día de nuestra, de las sesiones de esta cuadragésima segunda reunión de comité de expertos. En esta sesión, pues estaremos dando inicio con estas presentaciones de buenas prácticas que quedaron pendientes en la sesión de hoy. E inmediatamente siguiente, estaremos desarrollando, pues, los temas previstos en la agenda para este día, que es la revisión final y aprobación de los proyectos de informe de Colombia y de Grenada, que es el punto seis de la agenda, así como otros asuntos, y finalmente la consideración y aprobación del acta de esta reunión, que es el punto ocho de la agenda. Muchísimas gracias a todos por su participación y les exhortamos de regresar muy amablemente mañana a las nueve y media de la mañana. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.